de la política local y nacional tiene su espacio en el ping pong político Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense Este es el ping pong político de Econoticias de Echos del Conveima, saludamos al representante a la Cámara y candidato al Senado por el Centro Democrático, el doctor Ricardo Ferro. Doctor Ferro, buenos días. Comparto, buenos días, un saludo muy especial para usted, para el equipo de trabajo y para todos los oyentes de Echos del Conveima, ha estado en la mañana. Bueno, Juan Pablo, pues para mí es muy satisfactorio ver cómo no solamente se han aplicado 70 millones de vacunas en Colombia, sino que se han aplicado 70 millones de vacunas gratis. Ningún colombiano ha tenido que pagar un solo peso para vacunarse contra el COVID-19, pero adicionalmente a eso, Juan Pablo, muy contento porque ya esta semana los niños volvieron a clases de manera presencial. Sin lugar a dudas, los más castigados con la pandemia fueron los niños, que durante casi dos años tuvieron que recibir clases de manera remota. No pudieron compartir con sus compañeritos de colegio, no pudieron salir a recreo y jugar con sus amiguitos, no pudieron practicar un deporte de manera colectiva. Y ahora, gracias al éxito de la vacunación en Colombia, gracias a esa ley, que es la Ley 2064 de 2020, que permitió que el país se reactivara económicamente, que los niños se reactivaran académicamente de manera presencial, pues ya en este momento vemos cómo los niños han vuelto a estudiar a los colegios. Eso me genera mucha alegría, Juan Pablo, y pues muy contento de haber aportado un granito de arena para este gran logro del país, que es la reactivación académica de manera presencial. ¿Tantos debates? ¿Hubo oposición del mismo? Doctor Ferro, ¿Hubo oposición en el Congreso? ¿Quiénes votaron en contra y por qué? Votaron en contra de que la ley de vacunas fuera gratis en nuestro país. Recuerdo perfectamente cómo me tocó enfrentar en un debate a Gustavo Bolívar, porque Gustavo Bolívar quería que cobráramos por la vacuna. Y me tocó explicar que en un país como Colombia, donde más del 50% de la fuerza laboral está en la informalidad, no podía cobrársele la vacuna a una persona que ni siquiera tenía con qué hacer un mercado, mucho menos con qué comprar una vacuna para aplicársela y para salvar su vida. Afortunadamente, logramos las mayorías en el Congreso. Logramos que esta ley se aprobara. Logramos que sacara adelante la vacunación. Pero hay que decirlo que lamentablemente sí hubo más de 20 congresistas de la oposición. Gustavo Bolívar, Gustavo Petro, Juanita Gobertus y muchos otros que votaron en contra de las vacunas gratis en nuestro país. ¿Sería desfactible que debamos seguir vacunándonos contra el COVID o sus variantes? ¿Esas vacunas también van a ser gratis? Por supuesto que sí, Juan Pablo. La ley 2064, que es la ley de mi autoría, la ley que permite que las vacunas sean gratis en Colombia, estableció que tanto la primera dosis como la segunda dosis, la dosis de refuerzo y todas las dosis que se necesiten, todas las vacunas que se necesiten para enfrentar al COVID o cualquier pandemia que decreten la Organización Mundial de la Salud, serán gratis en nuestro país. Y eso es importante que lo sepan todos los oyentes. Aquí a nadie se le puede cobrar un solo peso para inmunizarse ni contra el COVID ni frente a cualquier pandemia, según quedó establecido en esa ley que valga la pena decirlo, Juan Pablo. Esa ley ha sido la única ley que se ha sancionado por un presidente de la República durante este siglo en la ciudad de Ibagué, porque si bien el presidente tuvo a bien, el presidente Duque, hacerme un homenaje y sancionar la ley en Ibagué por haber sido yo el autor de la ley de vacunas gratis para todos, yo le pedí que se sancionara a Ibagué porque eso era un reconocimiento al Tolima, porque este es un regalo que le hacemos desde el Tolima a todos los colombianos, Juan Pablo. Bueno, doctor Ricardo Ferro, el tema de la obligatoriedad también está en curso, un proyecto de ley de iniciativa suya. ¿Cómo va esto? ¿En qué va el trámite de esta iniciativa? Bueno, pues actualmente tenemos que ya el carnet es obligatorio en Colombia. En muchos países del mundo ya la vacuna misma es obligatoria. Aquí en Colombia hablamos de carnet obligatorio, que en el fondo no es otra cosa que una vacunación obligatoria, porque a menos de que una persona falsifique un carnet, la única forma de cumplir con el requisito del carnet obligatorio es a través de la vacunación. Y eso también nos lleva a un escenario en el cual hay que advertirle a los ciudadanos que están pensando en falsificar un carnet, en pagar por un carnet falso, que ese hecho de falsificar el carnet les da cárcel. Los puede llevar a la cárcel a ellos, puede llevar a la cárcel a los que están falsificando los carnet, pero lo más grave es que los puede llevar a la muerte, porque la única forma de prevenir la muerte frente al COVID o sus variantes es a través de la vacunación. Entonces no lo hagan solamente por las sanciones de tipo penal, háganlo por su vida y háganlo por la vida de sus seres queridos. Hay que vacunarse y hay que hacerlo cuanto antes, más ahora que los niños volvieron a los colegios, qué importante que los padres de familia se vacunen, qué importante que vacunen a sus hijos, que los profesores se vacunen, que todos podamos estar vacunados para que no se arriesguen vidas. Por último, doctor Ricardo Ferro, candidato al Senado de la República por el Centro Democrático, ¿usted y su familia ya se vacunaron? Por supuesto que sí, Juan Pablo. El ejemplo empieza por casa. Yo estoy absolutamente seguro y convencido de que lo que han expresado los científicos más importantes del mundo y es que la única forma de prevenir o de no arriesgar la vida frente al COVID o sus variantes es vacunándonos. Y por lo mismo, tanto mi familia como yo mismo ya estamos vacunados, gracias a Dios. Y hombre, y si bien la vacuna es necesaria, también hay que hacerle una cuñita al tema de las medidas de autocuidado, porque es importante que la gente entienda que hay que seguirse lavando las manos permanentemente, usando tapabocas y manteniendo el aislamiento preventivo, el aislamiento social, para poder garantizar, el distanciamiento social, para poder garantizar que podamos complementar la vacunación. Doctor Ferro, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias. Volveremos a hablar pronto. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo. Recordarle a los oyentes y a los que nos ven hasta ahora en las redes sociales. En el año 2022, votar por el número 22 del Centro Democrático Ricardo Ferro. Ah, se me olvidaba, Juan Pablo. Ayer tuve la posibilidad de interactuar con una persona del Departamento del Meta, un ex magistrado del Departamento del Meta, y me pidió el favor que le enviara un saludo muy especial a usted, a su señor padre, a quien recuerdan mucho en el Departamento del Meta, porque allá estuvo su padre hace muchos años, precisamente con una emisora que tenía la familia Pava en este departamento, y recuerdan mucho a don Arnulfo Sánchez allí en el Departamento del Meta. Me pidió que le diera un saludo muy especial. Aprovecho para darlo, Juan Pablo. Muchísimas gracias, doctor Ferro. En efecto, mi padre fue cofundador de la cadena Super cuando don Jaime Pava montó su primera emisora en Colombia, que se denominó La Poderosa, La Voz del Llano. Fundó el noticiero del Llano que hoy todavía dirige para el Internet y otras emisoras en FM regionales de este departamento hermoso, de donde es mi madre, el noticiero del Llano, Alcides Ignacio Jauregui. Un abrazo, doctor Ferro. ¡Gracias!